Pues hoy Youtube me ha recomendado un vídeo que creo que puede estar muy interesante que vamos a ver ahora mismo Lugares extraños, lugares abandonados, lugares un poco que dices que es esto Vistos en Google Earth que a la vez han sido vistos en TikTok, madre mía Bienvenidos chavales un día más al canal Hoy vamos a ver un vídeo un tanto para decir what the fuck ha pasado aquí A ver que tal, a ver si somos capaces de encontrar explicación en algunos de ellos Y abajo en los comentarios pues ponedme lo que vosotros pensáis Hoy, sábado, día 13 Estaré en Twitch haciendo un directo especial jugando al Forza Horizon Así que si no os lo queréis perder estoy en Twitch, buscadme como Paul Manzán O abajo en la descripción tenéis mi link de mi canal de Twitch Like, suscripción, activad la campanita para más videitos Y dicho esto no hablamos más y que empiece el vídeo ¡Empezamos! ¿Esto es el infierno? A ver, ¿dónde estamos? Parece un sitio desértico, ¿no? Parece el desierto más que el infierno ¡El desierto! ¡Dios! Si, parece una tormenta de arena del Forza Horizon 5, ¿tú? Esto supongo que será la combinación del sol Bueno, no, porque es de noche, ¿no? Claro, es de noche El polvo del desierto que la lía pardísima ¿Qué es este sitio? Parece un glaciar, ¿no? ¡What the fuck! ¿Qué cojones es esto? Esto es algún gracioso que ha puesto esa foto ahí, literal Hostia, como mola, ¿no? Claro, alguien ha subido esa foto ahí En plan, triángulo de las Bermudas Para que a los chavales y a la gente les explote la cabeza Pero está guapísimo, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Esto es una torre de condensación de estas De una central nuclear Pero se supone que ha pasado algo aquí extraño ¿Qué ha pasado aquí? No sé, no le veo nada extraño tampoco De momento Uy, aquí sí, sí, sí ¡Uf! ¡Hay huesos, chaval! Había huesos y cascos en plan Y máscaras radioactivas Uy, uy, uy Esto parece un barrio residencial de... De Estados Unidos, ¿no? Tiene toda la pinta, más o menos, parecido Uy, 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 uy Uy, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa ventana? No estoy viendo... ¿Había algo en esa ventana? No he alcanzado a verlo bien, la verdad, ¿eh? Pero déjenme en los comentarios si vosotros lo habéis visto ¿Ok? Este me suena Esto que son piedras, creo Creo que lo vimos en algún vídeo O en alguna recopilación de TikToks Que había como una especie también de fantasma Puede ser, efectivamente ¿Veis? ¡Qué pesado ese tío ahí! Nos deja ni sacar la foto para el Google Maps, tú Cuidado que estamos en Tokio, ¿eh? El juego del calamar Izu Oshima Hostia, menuda pedazo de isla, chaval Bueno, no, que el juego del calamar fue en Corea ¡Uy, un barco hundido! En el mismo puerto, no me jodas ¿Qué dices? Pero si eso tiene que ser peligroso para los otros barcos, ¿no? Japón Me encantaría viajar a Japón, la verdad, ¿eh? ¿Qué es eso? Eso es un pájaro, ¿no? Con las alas cerradas, así Algo aterrador debajo de un puente ¿Vale? ¿Qué va a haber aquí? ¡Lol! Hay una... Hay una cara... ¡Huala! What the fuck, tú ¿Qué ha pasado aquí? Pues literalmente se ha abandonado el sitio, ¿no? Es un sitio abandonado, ¿no? Son bloques de pisos que se han abandonado Esto habría que ver si es en alguna ciudad cercana a Chernobyl Bueno, eso... Eso no sé lo que parece, ¿eh? Eso no... Ketchup no sé si era, ¿eh? Igual está puesto ahí para... Bueno, para hacer el vídeo, ¿eh? También os tengo que decir Una caja Aquí en mitad de la nada ¡Uff! Que le sale humo ¿Qué es eso? Ah, no, es un maniquí ¿Qué hace un maniquí en una caja? Hostia, como que se va abriendo la caja, ¿no? ¿Qué narices es esto? ¿Un aspirador? What the fuck? Espera hasta el final Se está moviendo... Esto es realmente extraño Pero ni que lo digas, la verdad No sé ¡Hostias! Un avión en mitad de... De... ¡Ullo! Un avión en mitad de... De un bosque ¿Estará puesto ahí en plan atrecho? ¿O estará...? O estar... Ahí tiene luces Eso es de alguien, ¿eh? Eso es casa de alguien Es el nombre de un pueblo turístico argentino Bueno, bueno, que me explota la cabeza Fue fundado en 1921 a orillas del lago Que tiene el mismo nombre Vale Llegó a tener cerca de 1500 habitantes Y es visitado por un promedio de 25.000 turistas Durante el verano En 1985 Una inundación provocada por una crecida del lago Sumergió al pueblo completamente bajo el agua ¡WALA! Obligando que se evacuara casi toda la población ¡WALA! Cómo quedó el pueblo, ¿eh? Hostia, esto que... Me recuerda a las torres estas que están en los aeródromos del Rust A ver Igual estos sitios están preparados ya para que sean un poco creepy Igual para algunos turistas o algo ¿Qué narices es eso, chaval? ¿Qué narices era eso? Espera, ¿esto está en el desierto? Hostia, parecían olas, ¿no? Un avión Es como una especie de avión en un círculo, ¿no? What the fuck Hay muchas cosas aquí inexplicables Que no sé exactamente qué puede ser ¡JUDER! ¿Eso es un esqueleto? O igual... A ver, igual se ve jodidamente grande Pero igual no es tan grande Igual alguna serpiente o alguna movida Que haya cambiado la piel, ¿no? No tengo ni idea, ¿eh? No controlo de animales, la verdad ¡Hostias! Esto es muy típico en los desiertos De figuras así que las dejan Y sobre todo en los campos No sé si son de maíz o de trigo No recuerdo ahora muy bien Pero también son parecidas, ¿eh? ¿Vale? Hostia, pero esto ya es más satánico, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Espera ¿Esto es en el Área 51? A ver, en el Área 51 no se va a ver nada Porque literalmente creo que tienen prohibida El vuelo de... De satélites, creo Y no se pueden ni... Fotografiar la zona Hostias, fijaos Es como una entrada debajo de una montaña, ¿eh? Hostia, la que tiene que haber liada en el Área 51 Tiene que ser pequeña, chaval Cuidado que esto es Chile, ¿no? Geoglifos Esto es las marcas que dejan en el suelo ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Gente muy aburrida? ¿O realmente hay alguna paranoia por ahí? ¿Qué es esto? ¿Os imagináis que lo hagan... Hostia, estos son como palos debajo del agua ¿Qué es esto? ¿Os imagináis que lo hagan los extraterrestres Para comunicarse con la peña que hay arriba Para que lo vean con telescopios Super increíbles Para hacer como yo que sé... Bueno, no, no Es demasiado tontero lo que estoy diciendo Porque si son tan adelantados Se lo mandarían por... Por mensaje No lo pintarían en el suelo, la verdad Eso es alguien que se aburre, yo creo, ¿eh? ¿Qué es esto? Este vídeo está interesante, ¿eh? Hostia, una... ¿Habéis visto? Es como una imagen de un ser humano, ¿eh? La verdad Tulagi RD Edificio con forma de... No me jodas LOL LOL ¿Quién es el arquitecto de esto, chaval? ¿Quién es el arquitecto de eso? ¿Qué es este lugar? Hostia, parece una casa encantada, ¿no? En plan atracción Esto tiene que ser un museo o algo O sea, es normal que haya una foto Porque seguro que es un museo 100% esto es un museo Seguro Es imposible que sea la casa particular de alguien No puede ser Brutal, ¿eh? Increíble, chavales Sí, señor Vale, aquí tenemos un vídeo Donde nos explican un poco las cosas ¡Uy! 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 7000 cipreses y eucaliptos ¡Qué guapo! El autor Espérate Pedro Martín Voy a poner la cámara aquí Plantó este bosque Con ayuda de sus hijos En memoria De su esposa LOL Si la intención fue Que ella lo viera desde el cielo LOL De seguro Lo lograron ¡Qué bonita esta historia, ¿no? La pequeña isla de Polepel Polepel Ha sido protagonista De muchas historias Y batallas ¡Ustias! Entre los últimos episodios de su historia La acaudalada familia Panerman Compró la isla para convertirla En depósito de equipo y municiones ¿Lol? Posteriormente Construyeron allí Un castillo escocés simulado Y una residencia Que utilizaron para vivienda ¿Lol? ¿Un castillo, chaval? ¿Por qué? Las decoraciones de jardinería Perduran hasta hoy Eso estaba todo abandonado, ¿no? Es curioso ver algo tan misterioso Desde el cielo Aislado En un lugar perfecto Y estratégico Para ocultar riquezas Y defender territorios ¡Wow! ¿Os imagináis? Que hay un montonazo de oro ahí Este lugar Se encuentra sobre el río Hudson A pocos kilómetros de ciudades Como Nueva York LOL Hoy en día Se puede visitar En barcos de pasajeros Y en kayak ¡Buah! Imaginaos que hay ahí La de Dios de dólares, chaval Bueno, esto es Argentina, ¿no? ¿Qué es lo extraño de esta isla? Es redonda Hostia, ¿qué es esto, tú? Flota en un curioso Y casi perfecto círculo de agua ¿Qué es esto, tío? Si se ve con el historial de tiempo De Google ¡Se mueve! Puede verse como la isla se mueve Asemejando así A la pupila de un ojo ¿Qué dices? ¡Dios! ¿Qué es esto? Lo extraño del asunto Es que ningún otro lugar Aledaño en la reserva Se parece a este Y es demasiado gigantesco Para ser artificial ¿Qué es esto, chaval? Eso es en Argentina Otro de los increíbles misterios ¡Argentinos! ¡Explícame! ¿Qué te ha sucedido? No Bueno, chavales La verdad que un video muy interesante Tenéis el canal de mochileros En la descripción Junto también con el de Kabutops ¿Vale? Para que no os perdáis nada Suben un montón de videos muy interesantes Y yo, de hecho, ya me he suscrito Dicho esto ¡Súper like! ¡Suscribes al canal! ¡Activad la campanita! Y recordad que voy a estar en Twitch Dándole muy duro Al Forza Horizon 5 Espero que paséis por ahí Porque os voy a estar vigilando a todos Voy a estar así Así ¡Hale! ¡Un besito! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós!